El Festival del Maestro fue muy interesante. Me pareció una buena idea para promover una forma novedosa de aprender. Este tipo de eventos nos permiten saber que no estamos solos, que queremos aprender y sobre todo nos dan la oportunidad de conocer cosas nuevas. Estoy muy satisfecha de haber participado, me encantó el taller. ¡Gracias!